Ritmos afroamericanos de gran expresión, melodías y progresiones armónicas interpretadas por los genios que crearon en la música latina, el yacismo, yacismo a través de latina estéreo, solo lo mejor, yacismo. Amigos de Latina Estéreo, bienvenidos a Yacismo, el espacio que Latina dedica a los amantes de este género musical, que combina los sonidos de jazz con la música del Caribe y las músicas nacionales. Iván Darío Bavarias hace posible que el yacismo llegue en las mejores condiciones a todos ustedes. Yo soy Julio Eduardo Ramírez, su compañía durante los próximos minutos. Hoy iniciamos con un clásico, una interpretación muy particular de Mambo Blues, realizada por un excelente músico venezolano, el tachirense Juan Pablo Barrios. Juan Pablo, que entre otras cosas está radicado en la ciudad de Medellín y en esta ciudad, ha logrado poner a caminar varios proyectos y actuar con mucha frecuencia y además de eso recibir la acogida propia de un excelente músico y una gran persona. Un muy buen percusionista, con un amplio recorrido en el mundo de la música, ya sea de la música bailable, de la salsa y del latin jazz. Compositor, instrumentista muy hábil, productor, es Juan Pablo Barrios, un invitado de verdad de campanillas. Entonces escuchemos Mambo Blues por Juan Pablo Barrios, iniciando Yacismo por Latina Estéreo. ¡Suscríbete al canal! 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 El baterista Ernie Turawa Se movió con mucha propiedad En corrientes como el Ritman Blues El Texmes El Rock El Jazz Pero esta propuesta Es nueva para él Es la conformación de los Jazz Patos Un septecto de Latin Jazz Donde el Cubo El Funk Y las descargas están a la orden del día Fue integrada por algunos de los mejores músicos de Austin, Texas Y su debut fue esta producción que se llama El Jefe Que está compuesta por covers Y melodías originales Que cuentan con los arreglos de Freddy Mendoza El tema que traemos se llama Lindo San Antón Se destaca un solo de piano de Mark Rubinstein Lo hace Jazz Patos Y lo escucha en Jazzismo de Latina Estéreo Y algún sistema de entender Ya se enamó Y su parte de él Y su parte de él Y su parte de él Te marca de él Y su parte 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 de él ¡Gracias por ver! 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 El hijo del motorista en su núcleo es una exploración de la diáspora afrolatina. Encuentra a Joel Largo Smith, nuestro invitado, mezclando la música y los ritmos de Puerto Rico, Cuba y República Dominicana en un sabroso plato de jazz latín. Los originales que constituyen el grueso de este fonograma presentan con entusiasmo rítmico giros en el tiempo, unos riffs apretados, colores audaces y una intensidad variable. El tema que vamos a presentar se llama Deceits, que hace, digamos, un abre bocas a la función de Smith en esta producción. Abre con un brillante y poderoso 4, que después se desplaza a 7 y vuelve al tiempo latino directo para un solo de piano y un soporte de saxofón, antes de ceder el piso a la batería de Tiago Michelin y el percusionista Wilson Chembo Corniel, dos músicos de mucho prestigio y, además de eso, el bajo poderoso de Fabio Lira, para completar esta agrupación. Deceit, Joel La Ruth Smith, lo escucha en Yacismo de Latina Estérea. Deceit, Joel La Ruth Smith. 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 Joel La Ruth Smith. Deceit, 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 Joel La Ruth Smith. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , , y los, ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ...... ...